transmite las 24 horas todas las sensaciones una radio donde se escuchan todas las voces todas las voces a partir de este momento comienza identidades un programa ideado y producido por Magi Producciones una hora fuera música y notas entrevistados y mucho más puedes comunicar al 113299 3184 113257 6581 los dos tenemos whatsapp dos whatsapp para comunicarte con nosotros dale y así mientras nos preparamos vamos con el primer tema musical dale una de las cortinas así de esta manera comenzamos así la música del mundo yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas ni callar mi corazón ni rendirme en el perdón porque sincero lo que soy no bajaré no bajaré mi bandera cada paso y cada huella tuya es única de la cabeza a los pies cada uno es como es por eso déjame vivir yo elegiré la manera pienso seguir al borde del sol aunque digan lo que digan yo soy más fuerte si me dicen no a todos se nos quiebra la voz en todos hay un poco de dios yo soy igual a ti tú eres igual a mí y es uno solo el amor rescata de tu alma esa flor que olvidará su sexo y color yo soy igual a ti tú eres igual a mí aquí en Radio Basta TV como habíamos dicho íbamos a estar con Juan Mencilla ¿no es? Juan Michelli Juan Michelli Juan Michelli integrante de la leche negra contanos un poquito de la leche negra qué es lo que es la leche negra mirá empezó en realidad surgió de una invitación del ballet nacional perdón no es el ballet es la compañía nacional de danza contemporánea que lo dirige Margarita Fernández yo venía haciendo algunas cosas de instalación video instalación y performance y ella me propuso hacer algo con la compañía entonces surgió esto de trabajar en conjunto con dos bailarinas puntualmente Alí Del Ollo y Victoria Hidalgo aparte yo trabajo siempre con el VHS viste los cassettes de video los abro y usamos el material de adentro como digamos como una síntesis de imágenes y como un archivo de memoria pero también como una materia que se puede modelar digamos que se pueden construir objetos se puede poner de distintas maneras y generar una instalación entonces a partir de esa premisa cuando empezamos a trabajar con el material nos empezó a parecer que era eso como un líquido negro yo siempre lo había tomado como petróleo pero pasó a simbolizar de algún modo leche negra que es algo que va invadiendo el edificio la obra se hace en la Casa Nacional de la Música y en México 564 y es un edificio alucinante donde estuvo la Biblioteca Nacional entonces un poco lo que hacemos es de algún modo como una invasión de este material en el espacio así que así surgió digamos y también yo aporto algunos videos también lo que hicimos fue hacer un recorrido de todo ese edificio que es gigantesco y hacer algunas performances en distintos ambientes o sea en el sótano en distintos lugares y eso se proyecta como video durante las funciones bien así que nunca si no decime te quería preguntar esto se hace el 2 el 13, 9 y el 10 de junio exacto hay dos funciones a las 19 y a las 20, 30 y pueden solicitar las entradas son gratuitas pero hay que solicitarlas a entradas cndc arroba gmail.com indicando que función y que día bien seguramente alguno de nosotros de acá de la radio vamos a ir y bueno vamos a estar ahí filmando y mostrando a la gente como es el espectáculo ¿no? por favor más que bienvenidos buenísimo muchísimas muchísimas gracias y bueno contanos este tema esto va a ser este entonces solían las dos semanas las primeras dos semanas los primeros dos sábado sábado y domingo del mes claro está pensado en principio como 8 8 performance y está la posibilidad de seguir haciéndolo más adelante pero en principio este ciclo va a ser de 8 performance en la Casa Nacional de la Música con la Compañía Nacional de Danza igual esto es algo que viene no en este formato pero que yo vengo trabajando el año pasado estuvo en el ciclo de performance de la Galería Pasaje 17 en el Museo de Arte Contemporáneo de Junín digamos es algo que yo vengo haciendo este formato de VHS de vida instalación yo lo llamo vida instalación viviente donde no siempre acá participa puntualmente la Compañía Nacional de Danza pero a veces la gente puede intervenir en el material la idea es como que vos recorres una muestra pero que en algún momento eso se pone en movimiento bien la dirección de María Fernández María Fernández Margarita Fernández la dirección la dirección de la compañía es Margarita Fernández ella dirige la Compañía Nacional de Danza Contemporánea y fue quien me invitó a participar como artista audiovisual porque algunas veces hacen estas colaboraciones no necesariamente con un coreógrafo sino invitan a un artista audiovisual o coreógrafa para realizar estas obras bien y la subdirección de Lorena Merlino exacto Lorena Merlino está justo hoy estuvimos ahí cerrando cuestiones de la gráfica y de los banners y de cosas con Lorena y la verdad que fue bárbaro laburar con trabajar con toda la gente de la compañía tanto los intérpretes hay más intérpretes está Marco Dazzi Nicolás Miranda y Rafael ahora no me voy a acordar nunca el apellido pero son cinco bailarines más todo el equipo técnico está Martín Revelo en la luz Federico Spinelli en el sonido digamos hay gente que se encarga de la utilería tiene toda esa cuestión más como vinculada con un organismo estable digamos que tiene su parte técnica fija su elenco fijo y para mí fue muy enriquecedor también trabajar con esa estructura digamos si es importante nombrar a todos los que no se ven también porque el sonidista todo eso no se ve pero está y es lindo porque si de hecho con Federico Spinelli que es el sonidista de la compañía terminamos componiendo juntos la música digamos como que excedió un poco lo que había que hacer digamos lo mismo con Martín Revelo que propuso a partir de cuestiones que yo le pedía que tenían que ver con el desarrollo de la performance él propuso cosas sumamente interesantes para iluminar si van van a ver que el espacio es muy interesante hay una caja de escaleras como un prisma de vidrio que hay una parte de la performance que transcurre ahí y hacía falta también eso iluminarlo de un modo particular hacía falta instalar micrófonos para que lo que pasara en ese sector de la performance llegara al público otra característica es que en líneas generales yo los espectáculos que vi en la compañía uno llega y se ubica en una silla o en una ubicación determinada esto está más pensado como una muestra de arte como una instalación y digamos el público puede recorrer esto y de golpe van a empezar a aparecer los intérpretes digamos interesante si estuve viendo el trailer contanos un poquito sobre el trailer como he visto que caen como unas cintas y se van desarrollando todo sobre cintas de los videos como vos decías claro tal cual yo vengo trabajando con esto del video hace mucho de como 5 años mínimo y me preguntaba siempre que pasa con los formatos cuando dejan de ser operativos digamos cuando no sirven más donde queda toda esa información que se almacenó en este caso imágenes pero también texto películas videos lo que fuera y que pasa digamos cuando podemos acceder a ese material y generar nuevas formas con ese material claro entonces un poco lo que vos ves en el trailer que está buenísimo hay distintos trailers son 4 creo que los hizo Guillermo Mata que también pertenece a la parte audiovisual de los organismos estables digamos también tiene de aporte y de cruce con el otro a partir de estos trailers se empezó a generar material que después quedó incluido como en la performance lo que hacen puntualmente ahí todos los chicos es digamos desenredar o empezar a generar material audiovisual a partir del material audiovisual que ya no existe más entonces hay algunas hay una bailarina que escribe en el piso con la cinta hay otra que se transforma en cinta hay un Nicolás Miranda se transforma también como una especie de ecualizador de sonido que va siguiendo el movimiento de esta música que hicimos con Spinelli y lo va generando con el cuerpo o sea que también la idea la premisa es trabajar fue trabajar con este material y llevarlo a lugares de experimentación claramente es digamos una obra experimental donde lo que empieza a pasar es que cada uno de los intérpretes genera un vínculo particular con ese material que bueno muy interesante la verdad que es para ir a verlo seguramente lo que te quería comentar es que queremos agradecerle también perdón que te interrumpí porque nunca lo decimos o no lo estamos diciendo tanto pero es muy importante que todo el material se consiguió a partir de colectas o sea que el primer video este primer trailer que hubo era un pedido de video de pantalla y muchas de las casi todas en realidad el material que apareció de videos y de pantallas y de teles que andan más o menos y tal apareció a partir de estas convocatorias que las trajo la gente o sea que no hay un material previo a que aparezca la gente digamos que bueno eso es interesante también bueno esto es importante todos los agradecimientos que hay que hacer si querés hacer más agradecimientos si bueno le agradezco en general a Mónica Kerber los nombres que me acuerdo porque a veces las ganaciones fueron anónimas y nunca vimos pero Esther Capeche Mónica Kerber Gonzalo de la Quintana es alguna es alguna de la gente que digamos que se apersonó a la compañía y lo dejó voluntariamente pero hubo gente que o nos vio digamos pero hubo gente que pasó y dejó las cajas y ni dijo quién era o sea que también hay algo interesante de lo colectivo que por momentos se sabe y por momentos es anónimo también así que colaboró obviamente un montón con esta gestión y con la logística para poder coordinar toda la cuestión de donaciones Margarita Fernández en este tema también de cómo administrar los recursos para poder llegar a las cosas porque a veces había gente que decía bueno yo tengo una tele gigante que la regalo pero no la puedo llevar entonces había que armar la logística o de ir a buscarla o de no teníamos tampoco un flete a disposición o sea que había que hacer como un trabajito extra ahí así que la verdad que sí estuvo bueno porque se sumó mucha gente a colaborar también Gonzalo Sierra que es un un videasta un realizador audiovisual un artista audiovisual que se fija bastante es bastante específico con nuevas tecnologías hace registro 360 y diseñó la realidad virtual que es alguien con quien yo ya trabajaba antes se sumó al proyecto y los registros digamos que se hicieron en el sótano en distintos lugares de la compañía de la Casa Nacional de la Música fueron los hicimos en 360 que eso después digamos nosotros ya venimos trabajando juntos y en general aparte de la performance después queda como un video de circulación por internet o que se puede instalar solo en una muestra pero que son después cuando vean si van a visitar la muestra van a ver que hay unos videos 360 o sea que se pueden recorrer en 360 grados donde podés ver a todos estos personajes de VHS y a los intérpretes en general recorriendo todo el espacio con ese formato que bueno interesante la verdad que está muy interesante vamos a repetir que esto es el 2 el 3 el 9 y el 10 por el momento de junio de 19 19 horas y 20 y 30 horas en la calle en México 564 cada es verdad es así ¿no? está bien tal cual y si quieren para asegurarse la entrada porque pueden ir y que no haya pero si le escriben antes a entradas c de casa n de no d de dedo y c de casa de vuelta arroba gmail.com entrada c n de c arroba gmail.com ya se aseguran no sé dicen yo voy a ir el domingo de 3 a las 19 y vamos a hacer 2 entonces ya se los reserva y listo pueden ir tranquilos los retiran 15 minutos antes de la función perfecto muy bien entonces bueno te queremos agradecer les deseo mucho éxito y nos encontramos ahí yo calculo que el domingo 3 voy a ir yo bueno buenísimo bienvenidos nos vamos a estar viendo ahí entonces dale muchas gracias por el espacio a vos un abrazo hasta luego gracias chau y así así nomás estamos hablando entonces con Juan Michetti Michelli Juan Michelli ahí me está corrigiendo el operador Adasto Radio TV y seguimos con la música del mundo y se viene el mundial che se viene el mundial se viene el mundial a ver a ver qué es esto ajá Argentina ayer ganó ¿eh? y qué linda qué linda la nota nos está diciendo Diego que va a ir Diego de José Luis Suárez va a ir ahí a ver Leche Negra comunicarte 11-32-99-3184 23 minutos de la hora 13 ha pasado ya y ahora y ahora las 14 horas nos vamos hablando de cine no te vayas pero todavía seguimos con música con más más cosas como por ejemplo no Te contamos también que el miércoles 6 de junio, a las 20 y 30 horas, en el Teatro Cooperativo, está en Corrientes al 1500, ya te digo, bien la dirección, va a estar ahí en el Teatro Cooperativo, Casa de Mendoza, organiza otro encuentro de vino música, ahí te digo bien, escuchar el sabor y el ritmo de la música, el sabor del vino y el ritmo de la música, aquí en Casa de Mendoza, el Teatro Cooperativo, que está en la línea Corrientes 1500 frente al Teatro San Martín, así que bueno, vamos a ver si está el de la dirección por acá, a ver, yo voy a la cortina, a ver, eso tú no debes saber 1132993184, 1132576581, esta es tu vida de comunicación, dale, comunicate al 1132993184. ¡Gracias! 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 Bueno, lo que nos mandan son las tercera, que es la tercera edición de vino, de vino música, sí, el Teatro Cooperativo está frente al Teatro San Martín, es imposible, es grandísimo, no nos mandaron bien la dirección, pero es al 1500, y bueno, va a haber también cosas regionales de, regionales de Mendoza, o sea, alimentos, como siempre, o sea, va a estar interesante también, el día 6 de junio, en el cooperativo de Avenida Corrientes al 1500. i ¡Suscríbete al canal! Y este sábado a las 21 horas, José Luis Aguirre, que estará ahí, el cantante cordobés, que va a estar tocando en la calle Chacabuco, 8.75. Y las entradas las podés conseguir en platea net, las entradas anticipadas salen 200 pesos y en puerta 250 pesos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ante ese paisaje, ante esa situación, nació esta cumbia, que se llama Perro Callejero y está dedicada a la gente de la Villa de los Galpones, al amigo Kucha, que vivía ahí enfrente, que tenía su diosquito, a Paola, que era una nena que tenía 9 años y cuidaba 10 niñitos, más chicos que ella, y a ese fantástico perro que los acompañaba para todos lados, y a la gente que menos tiene. Y que, aunque nosotros no tenemos cuenta, muchas veces viven, o siempre viven una vida maravillosa, para ellos esta sencilla canción que se llama Perro Callejero. ¡Suscríbete al canal! 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 suena graciela graciela de avellaneda nos está diciendo qué linda música ché él es josé luís aguirre y toca en vivo el sábado 2 de junio a las 21 horas él presenta su disco aquí en buenos aires en la calle chacabuco ocho sesenta y cinco cava el último de los hombres hermoso perro callejero que no vale para nadie si nada vale perro callejero perro callejero perro callejero perro callejero tan solo el viento que anda hurgando de las barcas y algún colega sarnoso que te vea de pasada y despedida tan solo las palomas se suicidan con bolsas al costado de la pía los gorriones marroncitos de la plaza que roban carne de la carnicería parecen dimensionar la belleza de tu final loco perro callejero 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 y vamos a escuchar otro artista que presenta su disco también el día 6 para la prensa el día 6 nuestro amigo el turco río lo escuchamos señor pelador dale ah no lo nombré en el proceso técnico de puesto en el aire el fantasma y así escuchamos el puesto número 3 del ranking la vida te da sorpresas arriba los corazones como dice el turco río dale por eso saca la espina que te hace tanto mal las cosas no son oscuras si arrimamos los candiles y alumbramos los perfiles para creer con claridad dejate de sin sabores y aferrate a un vino dulce que la máquina la pulse quien la sepa manejar no te abrigas si no sales mañana será otro día la esperanza con la vida hoy te vuelven a buscar arriba los corazones y ala a vivir y ala a volar vamos las palmas arriba los corazones Dios los bendiga que la razón lo amerita arriba vamos dale que va arriba los corazones ponen de amor a esta vida que ya no tangran las heridas arriba vamos que va hay un amigo que espera por la vuelta y la palabra búscalo y arma un encuentro así volves a escuchar su consejo, su paciencia nos devuelve la alegría un amigo es la alcancía con riqueza espiritual arriba los corazones Dios los bendiga Dios los bendiga que la razón lo amerita arriba vamos dale que va arriba los corazones ponen de amor a esta vida que ya no tangran las heridas arriba vamos que va arriba los corazones Dios los bendiga arriba, 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 arriba vamos los corazones eso arriba los corazones Dios los bendiga vamos por una vida mejor claro que sí así, así estamos escuchando toda la música Radio Abasto TV tu radio 1132993184 113257658181 no me baje el micrófono señor operador este programa es ideado y producido por Magi Productions escuchamos, viste, música del mundo ¿por qué? porque esto es identidades y te identifica ¿qué música te identifica? 1132993184 1132576581 y como la radio lo dice defendemos la cultura seguimos porque la música también es cultura saludamos a Marcela también de San Martín que nos está escuchando que nos está llamando nos manda un whatsapp al 1132993184 y vos podés también llamarnos o mandarnos un whatsapp al 1132576581 o al 32993184 tenés dos whatsapp podés mandar audio podés mandar todo lo que quieras fotos estás por la calle hay un choque mandanos las fotos y las vemos y lo compartimos juntos y lo compartimos juntos qué velocidad qué velocidad señores pasa la hora pasa la hora volando 41 minutos de la hora 14 han pasado de la hora 13 che qué estás diciendo papá los clásicos los clásicos que no mueren y así y así y así y así te podés comunicar al 1132993184 y seguir escuchando los clásicos lo que vos pidas y esto lo pidió Fernando de la Plata y nos dice que pasemos este tema así de esta manera los buquís suenan en identidades en Abasto Radio TV para Patricia también de José González que lo vamos a dedicar a otra de mitad enseguida así suenan los buquís ya hemos reído bastante la noche se ha puesto fría llegó la melancolía y no me olvides tan raro aunque parezca mentira el aire que hoy se respira me está saliendo muy caro cuánto me hubiera gustado alargar este momento dejar que no pensan no me hubiera traicionado pero es tan inevitable que venga a mi cabeza pasaste de mi pasado y me envuelva nuevamente sin resistir la tristeza estoy muriendo estoy muriendo mentira tratando de hacer pedazos la imagen que tengo dentro y si me pierdo en tus brazos puedo pensar que tú eres la causa de mi tormento tú no mereces que nadie te lleve en vuelta en su pena hasta el combo del abismo por eso que sí, sí, sí así estamos escuchando los bukis será mejor que te vayas en Agastro o mejor algún día te volvamos a encontrar yo ya no sienta lo mismo y así, así de esta manera vamos pasando a otro ritmo de otro país de otro mundo del mundo entero porque el mundo es grande y el mundo nos vamos para cruzando una frontera que se llama a ver ahí va para Verónica Verónica de José Lanzuález que se comunicó al 113299 3184 y nos pidió música desde Paraguay y aquí tenés tu música en la música del mundo aquí en identidades esto es lo que te identifica ahí vamos y aquí en la música y aquí en la música se llama creceré como me voy a hacer de mara un peco y aquí en la música y aquí en la música hay una temperatura en este momento de 16 grados nueve décimas en Buenos Aires y llegaremos a una temperatura de 18 máxima para mañana baja temperatura 8 grados la mínima y 12 la máxima y algo de lluvia todavía ¿cuándo mejora esto? Según acá el servicio meteorológico de la Fuerza Aérea Argentina dice que el sábado recién sale el sol empieza a asomarse el sol ¿será verdad? ¿será mentira? eso lo sabremos el día sábado si sale o no sale por ahora está nublado lluvioso y complicado el fantasma en la presión técnica que pasa en el aire está con todo ¿eh? llamándolo 13299 3184 2192 Y ahora en un ratito se viene Se viene nomás hablando de cine Aquí en Abasto Red TV Con todos los estrenos Saludamos a toda la comunidad paraguaya de José Lanzuárez A Verónica, María, a Raúl, Héctor, Jorge A todos los amigos de José Lanzuárez, eh Son muchos Y vamos, vamos a ir complaciendo con más gente Más gente se comunica Rubí ¿De dónde se llama Rubí? De México Nos mandó un WhatsApp De México, Rubí Y nos pide música de su país Claro que sí Y ahí vamos Con esa música que dice así A ver 1132993184 Ella llamó Y dice Quiero escuchar música de mi país Y ahí va Ahí vamos, eh Los mariachis Aquí en Radio Abasto TV Para vos, Rubí Para vos que nos venís siguiendo hace más de 20 años Aquí en Radio Abasto TV Me grita de mis pesares Otro peco, 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 rango Me grita de mis pesares Otro peco, peco, rango A todos dices que sí Pero no le digas cuando así me diste a mí Por eso rigo, peco, rango Y ahí va a ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por eso rigo, peco, rango Acá que se le diga Y ahí va a ver Que me diste a mí Si me diste a mí ¡Gracias! 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 A las 13 horas ¡Claro que sí! ¡Hay que ir para arriba! ¡Arriba a los corazones, che! ¡Dale gracias a la vida! ¡Dale gracias a la Pachamama! ¡Abre tus ojos! Disfruta de las cosas buenas que nos da la vida Disfruta de las cosas buenas que nos da la vida Paso consejos de mamá Y con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llama tambor ¿Nos encontramos mañana? Dale Agradecemos a Magi Producciones Agradecemos a toda la gente linda que nos amó A Radio Basto TV A el entrevistado de hoy Disfruta de las cosas buenas que tiene la vida Y mañana te seguiremos invitando a Leche Negra Dale, tenés que ir No podés faltar Sí, 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 sí Y agradecemos a Juan Miseli Por la entrevista del día de hoy Gracias Totales Hasta mañana Hasta siempre Tampor, tambor, tambor que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llama tambor Tambor